Levanta tus manos como hijo Levanta tus manos como hija Y empieza a danzar con papá Y empieza a danzar con papá Porque todo estará bien Porque todo estará bien Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz De los hijos que caminan en libertad y no en temor De los hijos que caminan en libertad y no en temor Que no adoran desde la angustia Que no adoran desde el temor Adoran en lugares de autoridad Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a danzar Y empiezan a correr En una par levanta la voz Y empiezan a cantar con libertad ¡Oh! ¡Oh! Levanta tus manos Que sólo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Levanta tus manos Que sólo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Me ama Que sólo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Me ama Me ama Y sólo sé Que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y Él es mi Padre me ama Ríe todo lo que no podía reír Grita todo lo que no podías gritar Hay todo un ambiente de sanidad en ese lugar Hay todo un ambiente de libertad en ese lugar Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz Un, dos Un, dos Un, dos Voy 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 Y mi Padre me ama Y yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Y Él es mi Padre Y 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 mi Padre Extienda sus manos hacia acá Señor Jesús te damos gracias Por la vida de Julio Mergar Te damos gloria Porque tú lo has levantado Señor Como un ejemplo Un ejemplo de lo que es ser un modelo De un estandarte de adoración en esta generación Espíritu de Dios Sabemos que tuyos son los tiempos y las sazones Los motivos y las razones también son tuyas Señor Señor y ahora mismo hablamos una palabra de sanidad Reclamamos tu promesa de salud Señor Reclamamos que por tu llaga Hemos sido sanados Señor y nos apoderamos de esa promesa Y la impartimos sobre Julio ahora en este momento Señor no tomaremos un no por respuesta para su sanidad Sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo Sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu en el nombre de Jesús Y él servirá de ejemplo ante la ciencia de lo que puede hacer un Dios Cuando la ciencia dice basta Dios dice yo comienzo En el nombre poderoso de Jesús Y profetizo sobre ti Julio que este será el final de una temporada pero no el final de la más grande temporada La más grande temporada está por comenzar El tiempo del invierno dice el Señor está pronto a terminar Comenzarán a germinar nuevas semillas de los cuales brotarán nuevos árboles De los cuales derramaré nuevo fruto sobre tu vida Dice el Señor fruto para tu casa pero también nuevo fruto de adoración y de revelación a las naciones Por cuanto has sido fiel y no has dudado aún en la peor de las situaciones te levanto dice el Señor Como un portador de fruto abundante para las naciones Y un estandarte fuerte que pondré el peso de avivamiento de este tiempo en el nombre Que es sobre todo nombre el gran yo soy Dice el Señor Te bendigo hermano en el nombre